Comunales del municipio de Arauca se encuentran inconformes porque no los han tenido en cuenta la empresa petrolera Telpico, que realizará unos trabajos en la capital araucana. Mañana harán una visita de campo. Nosotros como líderes comunales actualmente no hemos sido notificados, ni en ningún momento se nos ha dicho que mañana hay una visita de oro en campo, pero sí la hay, sí la existe. Incluso ayer personalmente dos señores, el señor Andrés Vera, estuvo la oportunidad de reunirse con un líder del sector de clarineteros y entonces sí, les comentó que ellos están evaluando y que el día de mañana ya es la primera visita de obra donde ellos invitaron a participar algunos empresarios. Tengo entendido que algunos araucanos, pero la verdad no conozco todavía ninguno, porque los empresarios araucanos todos me han preguntado y tienen esa preocupación, que vienen empresas de otras regiones a participar en esa visita de obra, porque el día de mañana se hace la visita en campo, donde ellos hacen la evaluación y todo eso, y hasta el 2 de diciembre tienen chance para que cada empresario presente la propuesta económica, hasta no tengo entendido. O sea, eso yo te lo digo, lo me enteré por otras fuentes, no directamente porque Telpico hasta la presente no nos ha tenido en cuenta. El líder comunal manifestó que es una exploración petrolera que llega al municipio capital, pero la comunidad no la han tenido en cuenta. Una exploración que llega aquí al territorio, al municipio de Arauca, nosotros como araucanos, el primer acercamiento cuando ya hay esta expectativa, yo me acerco por otros medios a la Cámara de Comercio, porque me imagino que partiendo de ahí, es que ellos tienen que llegar a hacer el acercamiento con empresarios acaraucanos, de obra civil, porque ahí están todas las empresas registradas. Actualmente en la Cámara de Comercio no tienen información sobre eso. Entonces, ¿qué es lo que buscamos nosotros? Primero, dejarle en claro que hay una inconformidad empezando desde el sector gremio empresarial hasta el sector comunal, porque la verdad no estamos siendo tomados en cuenta, o sea, de esa manera lo logran tomar el resto de comunidades. Yo represento una comunidad y me apego a lo que la comunidad me dice. La comunidad está descontenta y yo no puedo decir lo contrario, que si la comunidad está descontenta, yo no puedo tapar el sol con un dedo. Segundo, partiendo de ahí, pues en su momento a lo que se dé en el tema de la visita y todo eso, me imagino que van a ir a participar a unas veedurías, porque hasta no tengo entendido hay una veeduría registrada para este proyecto o algo así. Los comunales y las empresas araucanas se tienen que empoderar para que tengan en cuenta también la mano de obra araucana. La verdad, eso es lo que en el municipio necesitamos, que las empresas, las comunales, todas las comunidades se empoderen de esto, porque la verdad esto es algo que llega a la región y si nosotros no le sacamos el mayor provecho a esto, ¿qué pasa? ¿En qué sentido? ¿Qué sentido tendría que contraten empresas de otras regiones habiendo empresas de acá en Arauca? O sea, ¿qué desarrollo tendría Arauca en su momento cuando otras empresas son las que contratan y cuando esto se termine más adelante, pues obviamente ellos las utilidades se van a otras regiones? Entonces, este es el gran sentido de pertenencia que tienen muchos araucanos y entre esos yo estoy incluido, porque yo no escapo de eso. Al parecer, mañana los representantes de la empresa petrolera Telpico harán una visita de campo en el sector donde se realizará la exploración en Arauca.